Durante años hemos estado con miedo sobre estas noticias. MTGOX podría empezar a distribuir todos los bitcoins que tendría que dar a sus acreedores. Como ya sabéis, en este canal ha habido diferentes ocasiones en las que habríamos tenido noticias impactantes de que iba a ser ya de ya que MTGOX iba a empezar a distribuir. Han pasado años en los que te decían que distribuían SMS y se aplazaba. Y se aplazaba. Y al final ha llegado un momento en el que la gente no se ha creído que de verdad vayan a distribuir estos bitcoins. Ahora, y de golpe, y sin previo aviso, estamos viendo los primeros movimientos de las carteras de MTGOX después de 6 años. Por pantalla podéis ver algunas de las transferencias que se habrían hecho por parte de la cartera de MTGOX. En este caso, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la información que se estaría viendo en estos momentos sobre estas carteras? Número 1. Han movido prácticamente todos los bitcoins. Tenían un aproximado de unos 140-135.000 bitcoins alojados en sus carteras antes del colapso. Y podemos ver como en pantalla, en prácticamente 3 transferencias, habrían movido un aproximado de unos 100.000 bitcoins. Prácticamente un 66-70% de todo lo que tenían las carteras. Y esto solamente es una foto, una captura que he sacado yo de nuestros compañeros de Whale Alert. A lo mejor me he dejado alguna más y lo que han hecho es mover el 100% de todo el dinero. Ahora, ¿cuál es la información que tenemos hasta este momento? Porque todo esto pasaba ayer a las 5 de la mañana, horario español, y empezaba a exaltar a las personas que, como vemos, el día de hoy ya habríamos tenido una caída de un 1,5, que la vamos a ver ahora a continuación en el gráfico de Bitcoin. La única información que tenemos en estos momentos es que solamente habrían cambiado de la cartera en la que tenían los bitcoins antes a una nueva cartera. Ni a un exchange, ni lo están dando a sus acreedores, ni se está haciendo nada. Solamente habrían movido de una cartera a otra. Ya está. ¿Cuál es el problema con todo esto, señores? Entonces, no tenemos ni una sola noticia de las autoridades en MTGOX. No hay nadie que haya declarado qué es lo que está pasando con estas transferencias y qué es lo que estaría ocurriendo en el mercado. Simplemente ayer a las 5 de la mañana pasaban y ningún acreedor, ninguna persona a la que le deben esos bitcoins que no tendrían después del hackeo, habría recibido nada de información de que le van a devolver el dinero. La pregunta aquí que tenemos que empezar a sospechar es... Número uno, simplemente han cambiado de una cartera a otra por alguna razón logística que ya nos gustaría saber en el futuro. Y es un rebalance esperando a que obviamente llegue el día en el que se den esos bitcoins de MTGOX y todavía no va a ser. O por el contrario, han hecho ese movimiento de carteras como unas principales preliminares pruebas para empezar ya a distribuir todos los bitcoins a las carteras de la gente afectada. Esa es la incógnita que nos queda ahora, porque es lo único que no sabemos. Por ahora y en estos momentos, la gente a la que le deben bitcoins de MTGOX no sabe nada. No tenemos ninguna noticia sobre la gente al cargo de la empresa. Y lo único que sabemos es que ahora mismo habría habido el primer movimiento en 6 años. Con esto dicho, una cosa importante señores. Al precio en el que está Bitcoin ahora mismo son 9.000 millones de dólares en Bitcoin. Obviamente es un gran tortón. Porque imagínate haber estado esperando 8, 9, 10 años a que te devuelvan los bitcoins que compraste hace 10 años que el promedio de compra juraría, porque no os puedo decir el dato exacto, que andaba entre los 1.500 y los 3.000 dólares y que ahora mismo, como se puede llegar a ver por pantalla, Bitcoin esté prácticamente cerca de máximos históricos en los 68.500. ¿Cuántos después de tanto tiempo no van a querer vender haciéndose literalmente 1 por 20 de lo que habrían invertido? Por ahora eso queda ahí. No os preocupéis. Cualquier información que salga la tendréis aquí en el canal. Y no solamente en el canal, sino en el Telegram y en el Twitter que tenemos abajo en la descripción, en el cual, en el momento que sé las cosas, os informo. Ayer a las 5 de la mañana daba la casualidad de que estaba despierto y podíamos informar de estos primeros movimientos. Aunque al final, por ahora, todavía no se sabe nada. Si os gusta el contenido, os gusta lo que subo, la información que traemos, dejar un pedazo de like que ayude un montonazo al canal y suscribiros si no lo estáis. Ahora vamos a ver si que sí que es lo que está pasando con Bitcoin, señores, porque las barreras de las que hemos estado hablando estos días cada vez se ponen más peliagudas. No nos están dejando descanso alguno. Por pantalla estamos viendo lo que sería Bitcoin y que el día de hoy habría tenido un pequeño retroceso. Pero vamos a un gráfico de una hora. Y es que ayer intentaban atacar a las barreras de los 72.000 dólares. Esas de las que habíamos hablado. Y como se puede llegar a ver por pantalla, pues bueno, muy bien no lo conseguían porque justo después acababan bajando a la parte baja. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en un momento muy bueno para el precio de Bitcoin, entre comillas, en un soporte muy importante. Y es que estaríamos rozando, tonteando con la caja amarilla el área de valor predominante. Y eso, queramos o no, es nuestro soporte en estos momentos. Recordad que nos ponemos bajistas si tenemos algún cierre diario por debajo de esta caja amarilla. No solamente por estar tonteando como ha pasado en otras ocasiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Hablando de barreras, veamos la que enseñábamos el día de ayer. Y es que esta barrera lo único que habría hecho es empeorar. Cuando decimos empeorar, mirad lo que veis por pantalla. Empezábamos cuando hacíamos esos máximos relativos en la zona de los 72.000 dólares con las primeras barreras, las primeras zonas de calor que nos empezaban a decir oye, aquí está pasando algo, no queremos que el precio suba. Pero mirad lo que habría ocurrido ayer después de haber tenido ese fallo al subir a la parte alta. Solamente observar y comparar al inicio y al final. La diferencia, como podéis observar, en estos momentos es abismal. Solamente verla. Ahora mismo ya tendríamos un cúmulo de hasta incluso órdenes en blanco. Lo que sería el máximo volumen operativo que te puedes llegar a encontrar en el apartado del spot. Alguien bastante importante, alguna ballena muy grande, está intentando que el precio no suba por encima de los 72.000 dólares. Quiere mantenerlo. Quiere mantenernos laterales. Y como se diría, las coincidencias no existen. Y qué coincidencia que cuando se estén poniendo estos muros tan importantes para que el precio no suba, porque ellos quieren comprar más barato, quieren hacer que baje un poquito para comprar más barato y no dejar que el precio suba, tengamos las noticias de que MTGOX ahora, mágicamente, empieza a hacer transferencias para crear así un poquito de pánico más en el mercado. Pues se diría qué absoluta casualidad estamos teniendo en el mercado. ¿Qué otra cosa tenemos con MTGOX? Lo veis por pantalla. Open Interest a saco. En las últimas horas, después de haberse sabido la información sobre que MTGOX ha empezado a hacer alguna transferencia, como hemos dicho, a solamente una nueva cartera. No estarían distribuyendo ni se sabe nada por el estilo. El Open Interest ha empezado a dispararse. Recordad, el Open Interest es simplemente la cantidad de contratos que hay en futuros. Quiere decir que cuando nos encontramos en partes altas, como habría pasado en la anterior ocasión, lo único que va a haber y que va a pasar son liquidaciones, tanto arriba, por abajo. Ya las teníamos. Liquidaciones por arriba, liquidaciones por abajo. Y cuando han pasado las liquidaciones, nos quedamos totalmente neutrales. Ya lo hemos hablado en los diferentes vídeos. Y ahora lo que estamos viendo es que, después de haber estado en un momento bastante bajista dentro del Open Interest, un momento en el que el spot podría haber mandado sobre el precio, ahora ya, con las noticias de MTGOX, parecería ser que tenemos un Open Interest muy gigantesco. No podemos, como ya sabéis, saber hacia dónde se está moviendo este Open Interest. Es prácticamente imposible saber dónde está yendo, si son largos o si son cortos. Pero si me la tendría que jugar, señores. Entonces, recordad que acabamos de saber una de las noticias más bajistas que se podría llegar a esperar en el mercado cripto. ¿Qué mejor momento ahora para ponerse bajista a crear cortos por pura especulación? Con esto, el próximo movimiento va a pasar esta semana y va a estar a flor de piel. Porque mirad una cosa, ahora sí, los futuros vuelven a importar. ¿Y por qué decimos que vuelven a importar? Porque están otra vez llegando a esa franja alta, esa franja ya de parte alta, en la que nos estarían demostrando, como ha pasado en anteriores ocasiones, que a partir de esa franja alta donde el Open Interest está en alto, tenemos liquidaciones por abajo, liquidaciones por arriba. Vamos a empezar a liquidar a todo el mundo que se estaría apalancando debido a las noticias intentando, obviamente, sacar algo de provecho de todo lo que está pasando. Por ahora, hablemos un poquito, gráfico diario de Bitcoin. Bitcoin seguimos en tendencia alcista y esto va a seguir así hasta que cambie, hasta que tengamos una invalidación. ¿Cómo es eso? Simplemente máximos y mínimos cada vez más altos. Para invalidar este escenario tendríamos que bajar por debajo de los 61.000 dólares, que aún en estos momentos le queda bastante. El soporte lo tenemos en la caja amarilla, en la zona de los 67.000 dólares. Y si nos bajamos a un gráfico horario, podemos ver una cosa muy interesante. Tenemos una lateralización entre la zona de los 71.500 dólares y la zona de los 65.500 dólares. Importante entender que justo aquí arriba tenemos una barrera importantísima del precio. Lo único que estamos teniendo es un gráfico de una hora, una lateralización un poco más compleja. Un retroceso, porque cada vez los máximos y los mínimos van siendo más bajistas, cada vez más compleja. Para seguir manteniéndonos tan alcistas como estamos hasta ahora, tenemos que seguir manteniendo que no cerremos en un gráfico diario por debajo de la franja amarilla en los 66.500 dólares. Y démosle algo de importancia a Ethereum, porque en estos momentos todavía no han salido los ETFs de Ethereum. Todavía no están en vivo, todavía no se están operando. Algo extraño porque el día de hoy ya sí abre la bolsa americana y deberíamos de tener alguna novedad. No puede ser que Bitcoin al día siguiente de aprobarse ya esté todo preparado y en Ethereum nos vayan a hacer esperar una semana. En realidad es entendible porque todo habría pasado muy, muy rápido y probablemente no les haya dado tiempo a tener todo listo. Pero sinceramente me parecería raro que no tengamos ninguna novedad esta semana. Por ahora Ethereum es la única que se estaría comportando de una manera bastante más alcista que el resto de criptomonedas, consiguiendo dominancia hacia su favor y cada vez más cerca de los máximos relativos. Aquí una cosa a entender es que vamos a tener ahora mismo dos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa con MTGOX y esas barreras que estamos teniendo a los 72.000 dólares? Que alguien grande esté intentando que el precio, al menos, lateralice por más tiempo. Porque que esté esa barrera ahí no significa que vayamos a caer, simplemente significa que no quieren que pase. Lo que para todo el mundo que lleva algo más de tiempo en el trading es el mítico rango caída que nos podemos llegar a encontrar. Mientras que por el otro lado de Ethereum se podría llegar a enfrentar a una de las noticias más alcistas que ha tenido en los últimos años. Su propio ETF de Ethereum que como hemos visto con Bitcoin le daba una cantidad de flujos gigantescos de compras. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!